Hola, quiero verles un venido rino, muchas gracias. Y así, se les piden los siete vitales en la tuquerodina. En los dos, de la voz, de la voz, de la voz, de la voz, de la voz. Vamos arriba. Me dan más dignidad, no aguanto más. Vivir así, en su vida, me dan más dignidad, no aguanto más. Me dan más dignidad, no aguanto más. Me dan más dignidad, no aguanto más.